Shalom. A ver, hablábamos de cómo dice Cristo Jesús que, como fue en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, en los tiempos de Noé, antes del diluvio, la gente estaba casándose, tomándose en casamiento, bebiendo y comiendo. Por ejemplo, hemos relacionado esto al estado de idolatría en el cual se encuentra el mundo y cómo el remedio es Haile Selassie I. El mundo se ha imaginado al Hijo del Dios viviente, es decir, la persona de Jesús Cristo, se lo han imaginado, utilizando el nombre, haciéndolo corrupto, convirtiendo su apariencia que tomó originalmente, tomando en él la apariencia de uno que es como Hijo de Etiope, es decir, negro. Café, en cualquier tono o tipo de café que se haya decidido manifestar, es una persona de color. Pero ahora la imaginación del hombre corrupto se ha imaginado a Jesús Cristo en la imagen y a la semejanza de la corrupción que es el hombre. Y no recibiéndolo en su naturaleza, como se manifestó a nosotros, tomando en él el cuerpo de humano, siendo Dios. Un humano con apariencia de color, con color. Esto es una reflexión del estado de idolatría en el que nos encontramos. Cada quien se imagina a su Cristo como a ellos les conviene que sea. Y nos referimos al libro de Éxodo, capítulo 32. El libro de Éxodo es cuando salimos de la oscuridad, pero como al menos que seamos dirigidos por el resplandecer de la luz. La luz verdadera, no un engaño falso, no una imaginación corrupta. Salimos de la luz y recibimos a Jesús Cristo en espíritu y en verdad. Pero esto no es posible si no recibes a Jaili Selassie I. Jaili Selassie I es quien resucita a Cristo Jesús libre de pecado. Liberándolo de los cargos, las falsas acusaciones que el hombre ha hecho, el hombre corrupto ha puesto en ese buen nombre. Diciendo Jaili Selassie I, no, Jesús Cristo es verdad, es el Hijo del Dios viviente y es salvación. Y en Él yo tengo fe. Y Jaili Selassie I declara su gloria. La Biblia, la Biblia resplandece la luz que es Jesús Cristo, esa palabra manifestada en la carne. Y la vida ejemplar, el carácter, el personaje del rey de reyes de Etiopía, león conquistador de la trío de Yuda. Cumple con toda autoridad su responsabilidad como el Padre Santo. Quien ha establecido, que ha aclarado las malicias en lugares celestiales. O sea, que ha limpiado los cielos y la tierra. Puesto todo en su lugar, juzgando un justo juicio. Declarando al Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo inocente. Y demostrando el Espíritu que es el verdadero, el que es santo y apartado de todos otros espíritus. Demostrándolo en su vida ejemplar para que sepamos nosotros, como es el Hijo yo soy. Del Hijo. Yo soy y el Hijo es de mí. El Hijo del Padre como el Padre del Hijo. Ves a uno, debes reconocer al otro. Ahora Moisés subió al monte a recibir los mandamientos. Y tan solo se tardó 40 días, 40 noches. Y fue suficiente para que el pueblo de Israel se desesperó. Se desesperó. En otras palabras, no esperó. Y se imaginaron su propia revelación. Diciendo, Aarón, haznos dioses. Porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos que haya pasado con él. Si esto sucedió en 40 días y 40 noches. ¿Cómo podemos negar el hecho que mucho más graves errores se han sucedido en los últimos 2.000 años? En los cuales Jesús Cristo ha desaparecido de aquellos quienes no lo pueden recibir en espíritu y en verdad. Porque jamás se fue. Está en uno. Es uno con quienes somos uno en Él. A través, digo, a través de Él en el Padre. Él nos dijo, no me voy si no estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Estos tiempos son los fines del mundo o del sistema inmundo de los gentiles. El gobierno en cual los gentiles son sobre el mundo. Este sistema ha llegado a su fin. Ahora, estando en el monte. Dios le dice a Moisés. He aquí. Desciende. ¿Por qué? Porque tu gente. Porque no es mi gente. Tu gente. Están adorando imágenes falsas. No estoy seguro exactamente que dice. A ver. Es el verso 12 creo que dice. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová. Bueno, me adelanté. Tal vez sea. Entonces Jehová dijo a Moisés. Anda, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de tierra de Jito se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé. Y se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado. Y han sacrificado a Él. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y pues, vemos lo mismo en estos días. Y continúa diciendo. Dijo más jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos. Y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Recuerden Etiopía. ¿Qué gente iba a poner sobre? O sea, ¿qué gente iba a ser grande? Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Sobre Etiopía. Porque Moisés se casó con Zippor y tuvo hijos. Estos hijos sin duda iban a ser quienes iban a ser puestos debajo de Moisés. Para ser gran gente. Ahora no nos queremos delatar más. Lo que queríamos mencionar es que... Entonces Moisés pide por su gente que sean perdonados. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Jalí Selácio I y Jesús Cristo. Los fieles y verdaderos testigos. Las tablas escritas por ambos lados de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estas son las piedras cortadas no con manos de hombre, sino formadas por la misma mano del Creador, quien las creó. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés. Al arido, al arido de pelea hay en el campo. Y él respondió, no, no es eso de algazara de fuertes. Ni eso de alaridos de flacos. Algaraza de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardecióle la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Estaban bebiendo, comiendo y bailando en idolatría, en un tiempo. Lo importante aquí es, dice, Josué piensa que es un grito de guerra. Pero estos no están guerreando, no son luchadores de Jehová, de Yahweh. Esto es un agente que está en idolatría. Debes de estar en serio, declarando lo que es justo y verdad. Están en alegría, gozando de su pecado, a su imagen y a su semejanza. Dice, y él respondió, no es eso de la algazara de fuertes que han vencido. En otras palabras, que han vencido frente a Yah, que han superado el mundo. Ni esos, ni eso de alaridos, de flacos, o que han sido vencidos y humillados por Yah, recibiendo su revelación por lo que es, sin oponerse a lo que es cierto. Si no, estos cantaban. Y pasaban su tiempo en celebración. De hecho, no solamente eso, pero declararon un día festivo al siguiente día. Mientras adoraban al becerro de fundición. Ahora, queríamos agregar a esto que El libro de, bueno, la segunda epístola a Timoteo Utiliza una misma palabra que Es que en el inglés es diferente, disculpen, no lo estudiamos en español. Pero El apóstol San Pablo habla de que Que es bueno aquellos quienes se dedican a la maestría. Y esa palabra maestría De ser maestros en la palabra Es lo mismo que dice En eso de que Ser fuertes, que han vencido O que son flacos en que han sido humillados por Dios. O sea, estos no se escuchan Gritos como aquellos quienes Declaran Habiendo recibido vencido En desatar los siete sellos O recibir la revelación La maestría Ser enseñados por el enseñador Y declarando en guerra Lo que la justa causa o causa que es justa Estos son Idólatras Estos quienes están en Adorando ídolos Falsas imaginaciones Como hoy en día La alegría de las miles y miles de Cristianidades Pero La guerra espiritual Al defender la verdadera fe Esos gritos nos escuchan Vamos a A pausar con Con esto Bueno No No hemos No es tanto tiempo Vamos a agregar otro comentario Habíamos mencionado que Canaán Ha sido maldecido por Por Noé Pero En una forma Ha sido bendecido Por Ya Es decir que Canaán el hijo de Ham Quien Quien Noé dijo que Maldito sea Canaán Siervo de siervos Que les sirva A su hermano Shem y a su hermano Jafet Pues La tierra prometida Y tiene que ver con esto de ser fuerte O ser flaco Donde es Donde nosotros conquistamos La tierra En Canaán Y donde somos flacos En Canaán Lo que queremos decir es que Es una bendición No hay maldición Para nosotros En quienes No hay noche Y no hay día No hay No hay caliente Y no hay frío Somos eternos Porque nosotros Somos la luz Pero no la luz Sino reflejamos la luz Que es la luz Así es que Canaán Es una bendición En que Es la tierra prometida Es El triunfo Y la derrota En perfecta En perfecto equilibrio Es la Es el vencer En superar Al hombre O la carne Y el Ser flacos O ser vencidos En el orgullo En las cosas Perteneciendo A este mundo Canaán Significa El Derrotar El Vencer Pero Todo tiene Su dualidad Así es que Puedes Vencer Y derrotar Pero puede ser El vencido Y el derrotado El perfecto Equilibrio La tierra De Canaán Es La promesa Es la bendición Porque cuando Somos vencidos A lo bueno No hay nada malo Y cuando Somos derrotado Por lo bueno Ya no somos Malos Aceptamos La voluntad De El que Es bueno Así es que Somos No solamente Significa eso Pero también Significa el Humillar El hacer Humilde Esto solamente Cuando somos Derrotados En la carne Y somos Revividos En el espíritu Hacer la voluntad De él O sea Aceptar Su imagen Aceptar Su voluntad Aceptar Su revelación Aceptar Su palabra Y lo que Ha sido Su voluntad Porque siempre Será Este En este Hecho Entonces Nosotros Por Por ¿Cómo se dice? En el recibir esto En el ser Humillados A él Postrarnos Ante su Voluntad Somos Exaltados A vencer El mundo Así es que Canaán Se puede Decir Que Que Han sido Maldecidos Pero no Nosotros Vemos Lo bueno En todas Cosas Y entendemos Que es una Bendición Ser de Canaán Porque en la Tierra De Canaán Cuando nosotros Estemos En el lugar De Canaán Porque cuando Ya no estén Ellos Quienes son De Canaán Nosotros Somos Siervos A las Cosas Buenas A las Buenas Influencias Demostrando La más Grande Sabiduría Y Evitando Todo El mal Dice Su Majestad Imperial La más Grande Sabiduría Es Hacer Sus Voluntades Obedientes A buenas Influencias Y Rechazar Todo El mal En Canaán Podemos Hacer Esto Porque en Cualquier Otra Tierra Somos Exaltados En El Falso Orgullo En El falso Yo Y no Nos Humillamos Al ser Derrotados Por ya Aceptando Que sus Cosas Deben ser Como él Las ha Decidido Ser Y su Voluntad Es Una Y uno Debe de Recibirla Y ser Uno En su Voluntad Una Mente Con su Voluntad Y no Ponernos Así es que La derrota Es Es nuestra Victoria Y la Victoria Es Uno Y lo Mismo Con la Derrota Solo en Canaán La Bendición Estar Bien Con Ya Tal vez Sea Lo Lo Opuesto Ante Los Ojos Del Mundo Pero Nosotros Buscamos Las Cosas Que Son Del Cielo Shalom Cielo Cielo